Les pregunto a ustedes ya para irnos, ¿cuánto tiempo le dan o se le tiene que dar al Arcamón para que echen dar a León? ¿Cuánto? Un partido, dos partidos, tres partidos, cinco partidos, un torneo. ¿Cuánto tiempo le dan al Arcamón? Hay que recordar cómo toma el equipo. Holland toma cierto equipo, Paiva toma cierto equipo en cierto momento. El Arcamón toma a este equipo con cierta tendencia, ¿no? Con cierto saldo. Es más, en todo el 2022 León recibió 50 goles. 50 goles en 35 partidos. 1.5 goles por partido. Para que León ganara necesitaba a fuerza marcar dos goles. Situación que difícilmente pasó. Bajo ese contexto, entendiendo que los técnicos no son magos, que se requieren de procesos. ¿Cuántos partidos, cuánto tiempo necesita el Arcamón para echar a andar este equipo? ¿Cuánto tiempo le dan ustedes, afición del equipo de León, al Arcamón? Antes de empezar a presionarlo, antes de empezar a exigirle. Bueno, la exigencia la tiene, desde el entrenamiento. Pero, ¿cuánto le dan al Arcamón? ¿Para qué echan a andar la Larcamoneta en el equipo de León? ¿Seis meses? ¿Una temporada completa? ¿Un clausura y una apertura? ¿Cuánto tiempo? Yo sigo pensando en que este León hará una limpia el próximo a finalizar el torneo, me parece. Una por edades, otra porque algunos jugadores ya cumplieron su ciclo. Me parece que para finales de clausura hay muchos jugadores que se van a ir. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo? Yo digo que el trabajo más importante que tiene el Arcamón es sanar la interna. Y eso no se hace con un entrenamiento, con dos entrenamientos. Claro, a ver, si estos jugadores que tiene León, que tienen calidad, entran en conciencia, liman las perezas, pues el equipo tiene calidad para encontrar un buen funcionamiento. ¿Cuántas veces puedes tener un gran grupo, trabajar excelentemente bien y no te alcanza? Y hay muchos ejemplos. Ahora, con este equipo de León, nadie puede, vamos, nadie va a descubrir que León tiene calidad. Lo que sí le digo es que me parece que el trabajo requiere una medicina fina y delicada. Después lo futbolístico, pues hay que ajustar, hay que ir viendo para qué le da a lo futbolístico estas calidades que tiene el equipo de León con estas incorporaciones. Es un tema complicado, porque no solamente es lo futbolístico, también tiene que ver con un tema de saneamiento, de manejo del grupo, que no quiere decir que eso es privativo de otros equipos, pero hay quien tiene problemas más agudos y hay quien no los tiene tan graves, ¿no? Acá me parece que es un problema agudo. Yo sí creo que, por lo menos desde mi perspectiva, yo sí creo que seis meses son de gracia para el Arcamón. Seis meses son de gracia. Y además, como está el fútbol, el análisis siempre es, si llega y le empieza a ir mal, es la herencia de la administración pasada, ¿no? Del entrenador pasado. Y si de inmediato le llega bien, pues todos diremos que es la magia del Arcamón. Y pocos se atreverán a decir que es parte de lo que dejó el anterior entrenador ya trabajando, ¿no?